Te mirabas simplemente, te burlabas de mi forma, tan tonta de actuar Me cansé de esperar, tú te portaste mal No me mirabas, no te importaba, ya ahora lo vas a pagar Y es que la verdad, ya me cansé Así pasamos del video, grabado por supuesto, en audio y video Hecho por Tito Kester de Patria A el vivo y el directo de Ana Karina Que nos va a tocar un poquitito de esta, a ver Está buenísimo Todas las mañanas y otra vez en la ventana Yo soñaba con verte pasar Cuando te mirabas simplemente, te burlabas de mi forma, tan tonta de actuar Me cansé de esperar, tú te portaste mal No me mirabas, no te importaba, ya ahora lo vas a pagar Y es que la verdad, ya me cansé Búscate otra chica, búscate otra mujer Ya no te molestes por pescarme otra vez Ahora estoy con otro aunque te cueste creer Y es que la verdad, y es que la verdad, estás a mis pies Ahora tú me buscas como yo te busqué Yo ya no te quiero, ya no te quiero Búscate otra mujer Ya no te molestes por pescarme otra vez Ahora estoy con otro aunque te cueste creer Todas las mañanas y otra vez en mi ventana Yo soñaba con verte pasar Caramba, qué bonito, un aplauso Gracias, gracias ¿Quién te inspira a hacer estas canciones? ¿De quién te cansaste si estás con tu marido hace 12 años O desde que tenía 10 años, creo? ¿En qué momento has sufrido por amor? Pucha, tú sabes que en los primeros discos Sí, de hecho hay muchas canciones que hablan de mis vivencias O de situaciones que he visto de cerca Pero te estoy honesta, en este disco he fantaseado mucho con imaginación O sea, simplemente he pensado en situaciones cotidianas Situaciones en las cuales la gente se pueda sentir identificada Y esta es una canción que mucha gente se puede sentir identificada Digamos que de repente la chica un poco tímida Que en el colegio murió por el más popular de la clase toda la vida Y cuando crece, cambia, madura Ya se define su personalidad Y cuando esa persona voltea a mirarla es como que Aguanta un toque y ya me canse Entonces es como que divertido, ¿no? Sí, es que tu música es entretenida Hay algunas que así son bien cortavenas Como esta, dime si esto es amor Pero cortavena es bonito, porque esa canción es una de las positivas del disco Dime si es amor, habla de un amor De una relación cuando recién empieza O sea, de la etapa de ilusión, del enamoramiento Pero claro, como te cuestionas si es amor o no La chica de toda manera sufre, como digo a las canciones Siempre sufre, siempre sufre Pero el amor y el desamor son los conceptos básicos que me inspiran Y esta canción además ha formado parte de una telenovela Y te han entrevistado en CNN Bueno, Jaime Bailey también estuviste en su programa Sí, sí, estuvimos en Miami de gira Y la verdad que fue buenísimo Y creo que mi video, perdón, que mi canción estuviera pues en Telemundo Me abrió ciertas puertas Sí, seguro Y ya con el disco nuevo que quiero hacer y lanzar Me encantaría pues consolidar eso que vengo buscando hace mucho tiempo Que es la internacionalización ¿Y es difícil? Recontra ¿Qué tan difícil? Recontra difícil O sea, lo que pasa es que también, o sea, el ser un artista independiente Hace que la inversión corra por tu cuenta Entonces, cuando tú realmente quieres llegar a un país Tú tienes que invertir de tu plata De tus ahorros, ¿me entiendes? Entonces, y cuesta, cuesta bastante Entonces, antes de tomar una decisión de irte a un país O sea, tienes que ver más o menos con cuánto dinero Puedes contar para hacer la promoción Y eso no te garantiza el éxito Esa es simplemente la difusión Por eso, ¿qué pasaría si mañana las cosas se ponen más difíciles todavía? Se complica Tu esposo vive de la música también porque es tu manager Tienes una hija que come, que se viste, que va al colegio ¿Dejarías la música o pase lo que pase? Ustedes dos agarran a la nena una mochila Y se van, digamos, a seguir luchando por lo que es Una pregunta bien complicada Tendría que estar en el momento O sea, obviamente yo no voy a descuidar O sea, yo soy como mamá gallina O sea, yo protejo mucho a mi hija, mi familia Entonces, si yo veo que por mi vehemencia a la música Imagínate que no tenga que comer Y obviamente tampoco sería sonza O sea, ahí tendría que ver otras cosas De repente en paralelo Sin dejar la música, eso claro está Tentaría no por decir, ya la dejo 100% Trataría de hacer otras cosas en paralelo Porque creo que mientras uno siga trabajando bien Siga trabajando bien el tema de tu imagen También puedes hacer empresa con eso No, lo que pasa es que además toda tu vida Estás relacionada de una u otra manera a la música O sea, trabajaste en Nubeluz Que era un programa infantil musical Después eras compositora de las canciones Desde los 12 años Desde los 12 años Desde el programa de tu hermana Sí De María Pía y Timoteo Se fue todo un reto Luego estuve bailando y cantando En el programa Gisela Tienes 4 discos Caramba, en 31 años es un montón Ay, gracias De hecho De hecho es un montón Es mucho más de lo que un montón de gente ha hecho Bueno, hay que seguir para adelante nomás Y la verdad que, o sea Estoy muy contenta Este, por ejemplo Yo creo que este ha sido un buen año El año pasado también ha sido un muy buen año Estoy viviendo la música O sea, no me puedo quejar O sea, yo tengo que seguir para adelante Porque las cosas no están yendo mal Sino que sí sería bacán De que el apoyo, digamos De los medios, sobre todo en las radios Sea un poco mayor Para que Para que todo fluya más bonito, ¿no? Sí Yo lo dije la otra vez Estoy así ahorrando plata Para empezar a comprar acciones Acá en el grupo RPP Así como además me van a votar seguramente Dentro de poco Compro mis acciones Y después, ¿a dónde vas a llevar tú? Si yo tengo acciones Yo también soy socia Minoritaria Pero finalmente socia ¿Por qué no? ¿O no? Sí, claro Voy a comprar tú Espérate nomás Acá hay un montón de radios Canal de televisión Tú, este edificio, sí Paseo de la República De este pechito Va a ser dentro de poco Escucha, hay que seguir Haciendo lo que uno quiere, ¿no? Por supuesto Y si finalmente mañana te falta un poco de plata No estás sola Tienes una hija Tienes un esposo Corre contra Buena Onda No, aparte de justo Que sale Pedrito en el video A quien le mando un besote Porque es el plus del video Me acuerdo clarito Que cuando estaba en esa época Nosotros tenemos una amistad de años Desde que tenía 12 años ¿Por qué fue tu profesor? Prácticamente fue mi maestro O sea De ahí para terminar De contarte varias cosas de Pedro Me acuerdo clarito Que estaba pues en esa época De que quería dejar la música Porque estaba decepcionada Que se yo Y yo le dije, ¿no? Voy a dejar la música Moe, cara Trabajaré con piscina Me dijo Tú no puedes dejar la música O sea Eso es parte de ti Es como que tú dijeras No quieres a tu mamá O sea Yo como que ¿What? Nunca me voy a olvidar eso Y es verdad O sea Finalmente yo tengo que seguir luchando Por lo que Yo he sentido que he nacido para la música O sea Yo siento que no sería buena para otra cosa ¿Me entiendes? O quizás sí Pero lo importante es lo que sientas tú Es que es lo que me llena de vida Lo que me llena de emoción Y yo ya lo he comprobado Porque ya probé otras cosas ¿Fue difícil convencer a Pedro? Sabemos que está viviendo una situación difícil Que tiene una enfermedad Para que participe en tu video Porque de una u otra manera Esto ha marcado la reaparición ¿No? En televisión No Tú sabes que Nosotros de una u otra manera Siempre hemos hecho cosas en conjunto ¿No? Bueno Estamos hablando de Hay un modo Este Que fue la canción con la que representé En Viña del Mar Claro Sí, claro En Perú En el Festival Viña del Mar Luego yo he participado también En algunas canciones Haciéndole coros Él tocó la armónica En mi primer disco Sí, claro, claro En una de las canciones Siempre están ahí Sí, o sea Incluso hace Bueno, hace un par de años Hice un concierto en el Marangola Y me invitó a participar Entonces Como que a él me debía una también ¿No? Entonces como que Pedro Esta es la ocasión perfecta Para que participes En una de mis canciones ¿Por qué? Porque me cansé Si tú escuchas la canción Tiene toda esa influencia Pedro Suárez Bertis O sea Tiene toda esa onda pedritis Entonces le dije Hay una canción Que me hace acordar mucho a ti Incluso el solo de guitarra Escúchala Enamórate de la canción Y participa en mi video Entonces ya Me dijo Ya, queda Queda cerrado Y en verdad No fue tan difícil convencerlo Creo que le gustó la propuesta Le gustó el concepto también del video Y en verdad Se le ve súper Súper Y además Él te quiere mucho Y Pedro Yo lo quiero a él Y lo admiro Sí, claro Es un gran ser humano Pedro Es un tipo que tiene un corazón maravilloso No, es honesta Es una persona honesta Es una persona honesta Que en las entrevistas O en tu casa O sea Te va a decir las cosas como son Él no te va a tratar de florear Y decir Pucha, a mí me va excelente aquí y acá Si no me dice No, las cosas son de esta manera A mí me encanta Pedro Suárez Bertis Yo te diría que De los artistas Es una de las personas A las que más admiro Porque Yo no sé Si tú piensas Igual Pero yo creo que Uno no puede ser Buen No sé, arquitecto Y que esto sea independiente De lo que es como ser humano Yo creo que si uno es bueno Es bueno en todo Buen ser humano Totalmente Y Pedro es un papá maravilloso Pedro es un marido Increíble Las cosas que escribe al Facebook ¿Has visto? Espérate, me caso yo mañana con él 18.000 likes Cada vez No, es un hermoso Es un tipo con la sensibilidad Un tipo que no miente Un tipo Que tiene la fortaleza Y la integridad Como persona De llevar a cabo Un montón de cosas positivas Para él Y para el entorno más cercano La gente que quiere Es una persona muy profunda también Qué lindo es Pedro Muy sensitiva Y es un gran amigo Y de verdad que es un genio para mí Ojalá que pues Esté viendo esa entrevista Si no se la paso por YouTube A nosotros Nos encanta en realidad Que de hecho Si está viendo esta entrevista La ve más adelante Sepa que lo queremos un montón Y que los televidentes De hecho lo adoran Lo adoramos Dime una cosa La actuación Para ir terminando Tan ofrecido ya Para estar en algunas Telenovelas, series He hecho cosas muy, muy, muy pequeñitas Pero sí me gustaría hacer algo En un futuro cercano Sí Me tienta, me tienta Yo me siento muy cómoda con la actuación Y la conducción, bueno Tu última participación Bueno Fue con Raúl Romero Fue una experiencia súper linda Pero la verdad que Tuve que terminarlo Por el tema de la música Porque como te estaba explicando Si no te dedicas al 100% No haces las cosas bien Pero yo digo Quizás si en un futuro Saliera una oportunidad De un programa de repente No diario Este, me encantaría Porque yo como te digo Soy comunicadora Claro Y me siento cómoda Ah mira Yo creo que me quieres arruchar Y hacer un programa de música A las 11 de la noche En RPP Televisión Tú crees Juliana Claro, no importa ¿Me crees capaz? No importa, Ana Karina Yo voy a ser la accionista Mayoritaria de esta empresa Olvídate Olvídate A los camarógrafos Que les he ofrecido Tú que quieres un audio Me ve todo Pídanme nomás Ah, no hay problema Vamos a ver No, es una broma Oye, me encantó conversar contigo Ay, me encantó También conversar contigo Me encantó Oye, ¿podemos mandarle un saludo A un amigo Que de hecho nos está viendo? Por supuesto A mi amigo Luciano Chávez Que de hecho De estar conectadísimo En la entrevista Mañana te veo Un besote amigo Bueno, ya que es viernes Y tenemos ciertas licencias Yo voy a hacer dos cosas Uno, voy a pedir que tú Termines este programa Cantando esta canción Dime si esto es amor Que me encanta Perfecto Y yo no me quiero despedir Sin antes Mandarle un beso enorme A mi hermano Manuel Y a mi cuñada Rocío Mayumi A la china maravillosa Que hoy A las 3 y media de la tarde Aproximadamente Se han convertido en papás A De Lorenzo Mi quinto sobrino Maravilloso Los quiero mucho De verdad Los quiero mucho Y estoy feliz Con la llegada De un nuevo interante A la familia Mañana Por si me están viendo No sé si estarán durmiendo A esta hora Por todo el trajín De la tarde Voy después de la radio Porque tengo que estar A las 6 de la mañana En Radio Capital Donde tu opinión importa A verlos por supuesto A la clínica Los quiero mucho Me voy Y despido el programa Por supuesto De la mejor manera Cerrando con broche de oro Ana Karina Y una de las canciones Que forman parte Ya saben De su último disco A comprarlo Ahí está Gracias señores Duerman bien El lunes viene Omar Chejade Arde Troya Va a estar buenísimo No se muevan Gracias por todo A ti Gracias Gracias Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Es un sueño Ya no quiero despertar Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar Dime si esto es real Es un sueño Ya no quiero despertar Jamás Gracias Gracias Chau Chau Chau